Un video más, mi gente, para anunciarle que ya me transformé en un WhatsApp. Mi amor, tengo gente. ¡Oye! ¡Oh no! ¡Casi me mata! Eh, espérame mi amor, yo también traigo gente. ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos a pensar, Toxicón! Todos los jugadores de Free Fire para reunirnos en la frontera de Ucrania. Para que demostremos que Free Fire no es solo un juego. Free Fire nos preparó para esto. ¿Quién me apoya? El silencio invadió todas las casas de Italia. Sobre el campo, Roberto Baggio miraba hacia el suelo con los brazos en jarra. No era una simple imagen de derrota. Era como si aquel prodigio hubiese perdido su alma. Nunca antes se había visto una imagen tan desoladora sobre un campo de fútbol. En sus ojos podía verse la tristeza infinita. Si te ríes, pierdes en Free Fire. Y si no te ríes, te regalo diamantes totalmente gratis. ¡Vamos! Y pantalla. Pantalla. Ella no te ama. Es honor mi madrón, pero se lastima. ¡Papá! ¡Eres volcada, no me encanta! ¡Eres volcada! 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 ¡A YA PADRE SU TIEMPO QUE NO PIERA! ¡DA UN POLO PADRE MENO EL TI compra y MUCHO DIZAN MIS QUÉ! ¡WASAAAAA! Es lo mismo que quiere en el anime. Oye, oye, oye. Cierra la boca, bastardo. A decir. Uy, uy, uy. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, imposible que hagas una canción de desamor de Clash Royale. Ya no tengo a mi princesa. Dice, imposible que hagas una canción de desamor.